Son al pitazo que enciende la pasión, hay fútbol intermedia a través de Tigo Sports. Carapehuá recibe a Recoleta. Pero también porque les dije, Carapehuá siempre se para muy bien en su campo, siempre complica. Qué bien escapó Garay, abre por izquierda para Salcedo, esta puede ser buena. Salcedo propone la individual, Salcedo mete el centro, González... Gol de Recoleta del funebrero, apareció González, buena salida de Garay. Gran centro de Salcedo, la primera a facturar Recoleta, está ganando 1-0. Y lo decíamos, y lo dijo Petri, esta puede ser buena. Y miren que no fue buena realmente, fue excelente la situación. Porque la descarga primero de Garay para sacarse la marca de encima, la pelota ahora a los pies de Parris. El balón que se encuentra en los pies de Rommel Vera. Levanta Vera, arriba la pelota, quiere Montiel. ¡Aparece Arguello! ¡Gol! ¡Gol! De Carapehuá para el festejo, para el baile, para la alegría de la gente del Potro, Juan Riveri Arguello. Sonríen los niños, sonríen las señoras, sonríe toda la ciudad. Carapehuá empató el partido, Arguello puso el empate. Sí, qué gran acción, decía que le cabeceaba. Acá gana Jiménez, le baja la pelota. Pero también este es un resultado que está cruzando los dedos independiente porque se ve. González entregó para Salcedo, que se manda contra el área. Escapó, está el segundo. Salcedo. ¡Gol! De Recoleta, el pase de González y la individual de Salcedo que definió el segundo palo. Un golazo de pierna derecha al zurdo, la mandó a guardar. Recoleta, en 20 del segundo tiempo, está ganando 2 a 1. Qué golazo, realmente. La habilitación de González para que Iván se vaya sacando cuánto hombre de encima. 35 del segundo tiempo, 80 de partido. Está ganando Recoleta 2 a 1. Quería González. Galeano, al arco. Golazo. Gol. De Recoleta. Se animó, probó y nos regaló una verdadera obra de arte, Galeano. Qué golazo del número 8. Qué golazo de Recoleta. Abre por derecha para la subida de Arce. Arce va a cargar contra el área rival. Cardoso por allí. Zanabria al medio. ¡Cabezazo! Torales. ¡Gol! De Carapigua. Dos cabezazos en el área. Siempre termina haciendo gol. Ya lo fue en el primero. Ahora, tres cabezazos para el segundo. Donde se tenía que cobrar el lateral, la falta. Lo hizo bien y fue para los dos. Va para liquidarlo. Aldo González escapa y se mete al área. ¡Gol! 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 4 a 2 Recoleta. Bueno, pues que tal está su garganta. Mira, te viniste impensadamente a gritar seis goles. La pelota a las alturas. Busca Torales. Salió González. Tiene el descuento. Recoleta. ¡Carapehuá! La pelota no entró. ¡Gol! 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 De Carapehuá, entre tantas piernas y confusiones, aparece nuevamente el descuento. La pelota otra vez en las alturas. Disputó Cardoso. Disputó Torales. Y el remate. Y llegó contra el arco. Sí, ya estaba adentro la pelota. En primera instancia. Le terminó metiendo. Rommel Vera. Rommel. No, 27, perdón. ¿Es Villalba? Sí. Acaba de ingresar Villalba. Final del partido. Lo ganó Recoleta. Recoleta en un partidazo. Le ganó 4 a 3 a Carapehuá en su visita al Estadio del Pot.